Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi miento se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo los quiere, los quiere, me quiere Toda mi miento se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, le gusta Y Balvin, Willy William, le gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muñal No le pagamos, ma nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me parece que la gente ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, RECO! ¡No me sacro! ¡No me sacro! ¡No me sacro! ¡No me sacro! ¡No me sacro!